¡Hermenito! ¡Hermenito! ¡Despierta! ¡Despierta! Espera, ya sé cómo despertarte. ¡Ay, no hagas eso! Que lo que me vas a despertar es otra cosa. ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Ay, sí me dolió! ¡Ay, estoy bien, pendeja! ¡Todo solamente era un sueño! ¡Aléjate de mí, Nesty! ¡Soy peligrosamente norteño para ti! ¡Ah, pinche loco!